Música No habrá más concesiones para el servicio de transporte urbano, afirmó Ignacio Colina Quirós, titular de la Comisión Coordinadora del Transporte en Michoacán. Aquí hay 10 mil taxis debidamente legalizados, creo que son suficientes. Hay 2 mil colectivos, creo que son suficientes. Hay mil camiones, creo que son suficientes. Ante las medidas de presión que el gremio realiza para que se expidan concesiones supuestamente comprometidas por parte de la dependencia, Colina Quirós negó que haya más trámites o negociaciones para gestionarlas. Pues que ellos no quieren trabajar con forma de derecho, no quieren dejar de trabajar, requieren una concesión para poder trabajar. Ellos no tienen concesión. El funcionario explicó que los decretos expedidos por el Estado impiden la emisión de nuevos títulos de concesión. Hubo un decreto en el año 2011 donde se cierra cualquier tipo de concesión para Michoacán, y después en el 2012 se vuelve a hacer otro decreto para el 2013 donde no se pueden otorgar concesiones en Michoacán. Entonces no sé de qué hablan porque en Michoacán no se pueden dar concesiones. Asimismo, rechazó que la Cocotra esté en condiciones de ofrecer esquemas de apoyo para la modernización del parque vehicular como exigen transportistas. Yo dinero no tengo para darles. Ignacio Colina aseguró que no ha habido discrecionalidad en el manejo del transporte urbano en el Estado. Que me digan cuáles. No es cierto. Yo no he cambiado ninguna, ninguna, la ciudad de Morelia. Precisó que los concesioneros sí comprometieron la modernización de sus unidades a lograr el incremento de un peso a la tarifa. Tenemos convenios con ellos firmados donde ellos se obligan a modernizar sus vehículos, a arreglarlos, a pintarlos. Colina Quirós reiteró que no habrá negociaciones con los inconformes debido a que sus peticiones exceden sus competencias como titular del transporte del Estado. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.